Música En la disco lo conocí, con él toda la noche compartí Al ritmo de dos copas nos interrogamos ninguno de los dos Éramos casados, representaba las cualidades de un hombre humilde de sexo salvaje Él notaba con sus ojos ardientes que lo deseaba sexualmente Comenzamos, tú sabes calentarnos, en el romance le dije yo algo Tú usa el sombrero para protegerte No, lo hago libremente